Ahora el comentario de nuestro analista político, el de los miércoles, Manuel Mora y Arango. Nos acercamos al 14 de octubre, finalmente se va a votar, vamos a elegir un Senado por el voto directo, por primera vez en nuestra historia y vamos a renovar la mitad de la Cámara de Diputados. Es un acontecimiento importantísimo en la vida de una democracia. Al mismo tiempo no debemos dramatizarlo, nada demasiado espectacular va a resultar. Esto es lo que debe ser una democracia, donde paso a paso se van produciendo cambios, se van renovando legisladores, se van renovando gobiernos cada tantos años y las cosas siguen su rumbo. La Argentina el 15 de octubre no va a ser muy distinta del 13 de octubre. Pero algo sabemos, la democracia funciona, por lo menos este problema lo tenemos resuelto. Y cada uno habrá depositado su voto y sacará después las conclusiones. Estará más contento, menos contento, de acuerdo a quienes resulten designados para ocupar las cámaras del Congreso. Los demás problemas del país siguen su curso. Hay mucho por hacer, hay que resolverlos. Hay un gobierno que queda legitimado por una democracia cuyas instituciones están funcionando y hay demandas de la población y hay problemas perentorios que resolver. Y esto es la Argentina, la de hoy y la después del 15 de octubre. Esta Argentina que en democracia va buscando el camino para salir adelante. Los problemas son muy grandes. Los candidatos en estos días de campaña, una campaña muy corta, de las más cortas que hemos visto, de las más austeras de que tengamos memoria, de todas maneras en esas cortas campañas los candidatos han transmitido sus mensajes, han dejado de entrever cuáles son sus propuestas, hay por lo tanto aportes que se van realizando y hay un gobierno que con todo esto debe seguir liderando al país en la busca de sus soluciones.